Ok, estamos listos para iniciar. Sí estamos listos, ¿verdad? Sí, estamos totalmente listos. Lo haremos. Sí, 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 sí. ¡Reto, primer y último movimiento! Veamos qué dice. ¿Una criatura robótica ultra extraña? Casa de ensueño, pon música. Estoy totalmente impresionada. No tengo palabras, solo necesito un minuto. Tropiésate, pero finge que no pasó nada. Buena suerte. Casa de ensueño, pon música. ¡Wow! ¡Definitivamente ganaste esta ronda! De verdad, Barbie, el reto se acabó. Mi tropiezo fue convincente. Tú me habrías atrapado si me hubiera tropezado. Por supuesto. Esto es muy divertido. Hagamos el próximo juntos. Este te va a encantar. Anima a la multitud como la mascota de la escuela. ¡Esto es perfecto! Apenas tuvimos la competencia de baile en la Semana del Espíritu Escolar y Ken ganó la competencia de mascotas. Sí, pero también me quedé atrapado en el cuarto de limpieza. Bueno, es una larga historia. ¿Quién lo hizo? Alguien intentaba sabotearme. El punto es, no me pueden vencer. Nadie lo puede vencer, excepto yo. No se vayan. ¿Qué? Esto es lo más parecido a un disfraz de mascota que tengo. No todos somos mascotas superestrellas como tú. Hablando de eso, ¿qué es lo que siempre te repites una y otra vez? Ve a la gallina. Siente a la gallina. Sé la gallina. ¡Papá! ¿Lista? Sí. Ok. Hay que hacerlo. Uno. Oh, casa de ensueño música. Dos. Tres. Tres. Estilo libre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ken! Eso fue asombroso. Con esos movimientos, Ken ganó la competencia de mascotas contra la preparatoria Empire Coast. Oigan, no hay nada como un poco de espíritu competitivo para demostrar tu espíritu escolar. Espero que les haya gustado el video. Diviértanse en el canal y suscríbanse. ¿Entonces ya se acabó? Sí, se acabó. ¡Te hace! Ken, ¿estás listo para el reto del sí o no, Ken? Tú ya sabes. Oh, ya veo qué hiciste. Ok, entonces te preguntaré si quieres algo de esta caja y dices sí o no. Está justo en el nombre, sí o no. Sí, pero cuando dices que sí significa que tienes que comerlo. Entonces, ¿quieres lo que hay en esta caja, Ken? ¡No! ¿Estás seguro? Sí. Sí de estar seguro o sí de que lo quieres. No, sí, quiero decir no, como no, N-O. No, bueno. Pizza, Barbie, ¿me das un pedazo? Pues dijiste que no, entonces no. Creo que no me gusta este juego. Está bien, sí o no. Mmm, no. ¡Ay, por favor, pastel! ¿En serio eres malo en este juego? Estás haciendo trampa. Eso debe ser. ¡Sí! ¡Uf! Esta fue tu forma de hacerme comer queso maloliente. ¿Qué? Esto es un manjar. Esto es algo asqueroso. Comer cosas que no ves no es para nada una buena idea. Oh, definitivamente no. Pero dijiste que sí, entonces. ¡Uf! ¡El olor! ¡Péase! No está mal. Tampoco sabe bien, pero no es terrible. Vamos, Barbie. Quiero una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Bueno, ¿cuál es tu apodo para mí? ¿Barbie? Sí, es ese. Pregunta capciosa. Ay, por favor. Puedes hacerlo mejor. Está bien, está bien. Ah, ¿qué es algo que no me gusta y que todo el mundo cree que me gusta? Los fuegos artificiales. Te encanta verlos, pero odia su sonido. ¡Guau! Yo creo que ni siquiera sabía eso sobre mí. Bueno, yo iba a decir pastel de miel porque me encanta la miel, pero no el pastel porque es muy seco. Pero esa respuesta estuvo mucho mejor. ¿Cuál fue mi primera impresión de ti? Ay, a ver, tenía ocho años, así que tal vez era un poco rara y tímida. Acababa de mudarme aquí, así que... Sí, pero eras muy inteligente y divertida y aventurera. Y me encantó la curiosidad que tenías. Nos metimos en tantos aprietos. Nunca tuviste miedo de tener una opinión, aun si era diferente a la de los demás. Y nunca has tenido miedo... Bueno, nunca tienes miedo de equivocarte, porque lo ves como un aprendizaje. Y eso es impresionante. Hay muchas cosas sobre ti que me impresionan. Podrías seguir todo el día. ¡Guau! Gracias, Ken. Sí. De nada. Es verdad. Amigos para siempre. Para siempre.